El éxito de Angie Jibaja en Chile se ve empañado cada vez que le pregunta por Jean Paul Santamaría. La popular chica de los tatuajes expresó en entrevista con Domingo al Díaz su molestia porque el modelo no cumple con sus responsabilidades como padre. En los próximos minutos, conozca lo que tiene que decir Jean Paul que ha decidido romper su silencio y responder uno a uno los duros calificativos que ha tenido su expareja sentimental. No quería estar más en la tormenta, ya como que, ustedes saben, las cosas que me pasaron y era como que la tonta ahí, la cara de, la tarada que salía ahí a defender ahí, ay, ay, sí, no sé, como que, nada que ver, o sea, claro, lo que no te mata te hace más fuerte, siempre. ¿Y él no se ha contactado más para saber de sus hijos? Yo sé que él estuvo aquí paseándose por todos los programas y este... ¿Pero te ha llamado a ti para preguntar por los niños? No, hizo después de todo eso muchos programas y todo, y hasta ahora, ahora está con una chilena que conoció aquí y yo creo que eso fue lo que hizo que deje de ir a ver a los bebés. Los dos están colgando de mí, empujas palabras. Es que Angie es loca, brother, o sea, Angie un día te dice una cosa, o sea, dímelo a mí, que un día hablo con ella, me dice, oye, sí, este, te quiero, brother, y que todo va a estar bien, que somos amigos, patas, chévere, y yo una vez más le volví a creer a ella y de pronto me voy con la sorpresa de que sale y habla. Ella se fue de Chile conmigo quedando en algo. Terminamos la relación sanamente, ando de tú, yo me quedo acá, o dice, ya sé lo que vaya a pasar, pero no hablemos más mal el uno del otro. No nos metamos en algo que no es necesario. Finalmente tú tienes todas las cualidades para forjar un destino mediático, una carrera allá. Ella te propuso ir a Chile, iniciar una nueva vida, luego del tema de infidelidad que todo el país conoce, ¿no?, con Lucía Oxenford, que fue público, pero ella luego asegura que tú tuviste otra recaída en el tema de la infidelidad. Yo creo que ella, para no quedar como la persona que estaba abandonando el hogar o algo así, dijo, él me fue infiel, porque de verdad, otra razón no la encuentro. Ella asegura que cuando, antes de viajar a Chile, la propuesta era para los dos. Ella, yo y los mismos señores de reality, o sea, claro, era una propuesta para ambos en un principio. ¿Por qué no apostar, Jean Paul, en ese momento por tu familia, como ella afirma? Para mí, meterme un reality en el que yo iba a estar expuesto a que me cambie de pareja, que Angie se cambie de pareja y todo ese rollo que se juega dentro de este reality, para mí no era saludable. Menos si en ese entonces nuestra realización estaba en una cuerda floja por el capítulo mediático que hubo conmigo y por muchas cosas que a lo mejor la gente no sabe, pero que se vive en día a día en un hogar. Nos separamos dos días antes de que yo venga, pero por algo que él sabe que pasó y que en verdad a mí me lastimó muchísimo. ¿Y ella te fue infiel? Sí, claro. Angie me fue infiel y ya lo dije antes, o sea, a los cuatro meses hubo una infidelidad, ¿me entiendes? Yo aposté y aposté todo por ella, o sea, a pesar de la infidelidad, a pesar de los cuadros de abstinencia, de las agresiones verbales y qué sé yo, porque se genera eso, no solo de ella, o sea, de parte de ambos. Y lo cierto es que nos dimos cuenta que definitivamente ya la cosa estaba sumamente deteriorada. Lo más saludable fue lo que gracias a Dios a la vida nos pasó a nosotros, que fue la decisión que tomó ella de partir, porque a lo mejor si no seguiríamos, ¿me entiendes? Y lo cierto es que a raíz de eso hoy en día creo que ella tiene una vida sumamente saludable, le está yendo súper bien, yo tengo una vida nuevamente saludable, me está yendo bien, o sea, creo que es lo mejor. Jean Paul Santamaría estuvo acompañado en todo momento de su novia Fernanda Acevedo, modelo chilena que supo ganarse el corazón del cantante. Ambos respondieron al unísono que no necesitan de la popularidad de Angie para ganarse un espacio en la TV. Yo la presenté en los programas, él cantaba. ¿Tú lo llevaste a los medios? Le di ese empujoncito que necesitaba para poder... ¿Y tú una próxima relación la quieres igual? No, no, ella no. O sea, ¿para qué? En verdad no me fue bien porque esto le trajo a él muchos beneficios, hizo después de todo esto muchos programas y todo. Y hasta ahora, ahora está con una chilena que conoció aquí, y yo creo que eso fue lo que hizo que deje de ir a ver a los bebés. Y ahora la lleva por todo el Perú, a todos los programas, presentándola como su polola. Y en todos los programas lo único que le hacen es hablarle de mí. O sea, los dos se están colgando de mí, en poca falara. Yo creo que está mal que diga que como que se está colgando ella, o que en general esa gente que pisa un poco huevos y que dice se cuelga de mí. O sea, yo creo que cada quien hace su camino, forja su destino en este mundo mediático. Un día estás acá, otro día estás acá, un día los puntos son aquí, los puntos son acá. O sea, es sumamente relativo. Y ni que Angie fuera Madonna, pero a ver, o sea, como para que yo me esté colgando de ella o ella, o que la gente en general se cuelgue de Angie, ¿me entiendes? La verdad, no, es un tema de conversación para mí, está linda, amorosa. Jean Paul fue prudente a la hora de hablar de las afirmaciones de Angie respecto a la monutención de los hijos de ambos. Yo estoy asumiendo hace cuatro meses todo porque, nada, en verdad yo he estado viendo a ver cuándo puede aportar él en algunas cosas, porque en verdad asumir la permularia, asumir la comida, asumir los pañales, todo eso es un gasto igual. Entonces, de hecho que yo ahora lo estoy asumiendo sola y espero que pronto él, nada, me ayude económicamente. Él sabe que yo no le exigío tampoco tanto así, digo, ah, grandeza, la mitad de su sueldo, ni nada, pero sí algo que podamos compartir y... Al menos pañales. Me gustaría que él sea mucho más responsable, que me ayudara, que venga a verlos, que les dé cariño. ¿Es un buen papá? En su momento fue un buen papá, pero últimamente no lo está demostrando porque no se preocupa, no me llama para ver si necesitamos algo, si ellos necesitan algo no los viene a ver, si están enfermos no sabe nada, no llama. Tú cumples como padre, le pasas una pensión a tus mis hijos, no hablo. Si cumplo, si no cumplo, si estoy, si no estoy, si lo que sea que se diga, para mí es algo que no es interés público. La novela va por otro lado, la novela acá es San Guillampol, y no tiene nada que ver con mis hijos. Mira, yo creo que yo soy una de las personas que da pie y fe, porque yo también dejé a Guillampol muchas veces donde estaban los bebés, que los veía toda la semana, habían semanas que estaba trabajando y que no se podía. Claro, le dices 6, 7 u 8 veces. Oye, la entrevista que yo vi tuya, sí, pero la entrevista, yo voy a aclarar mi punto, no me voy a referir más al tema, pero la entrevista que te hicieron a ti, a tu canal, dijo que lo había visto con suerte 4 veces. Yo lo fui a dejar semana seguida. ¿Tú puedes dar fe que el policía se preocupaba por eso? Por lo mismo, ¿cachai? O sea, yo tengo otro punto de vista totalmente distinto a ella, ella está encerrada en un reality donde no sabía muchas cosas, y puede estar viviendo ahora cosas y le puede molestar lo que quiera, ella es libre de pensar lo que quiera y todo. Y también la de la anterior que vine, y yo me refería a ella con mucho respeto, que le iba a respetar porque es la madre del hijo de Jean Paul, y no me iba a meter más en el tema. Para mí no es un tema, para nada. ¿Y qué conceptos tienes de ella? Ahora, y escuchando muchas cosas, la considero una persona falsa, de verdad. Considero que en Chile fue a mostrar una imagen totalmente distinta acá. Totalmente distinta acá. Yo he visto cosas acá de Angie que digo, mentira, eso no es lo que está allá. Y yo la miraba y me daba pena. Era una persona que te inspira lástima. El televidente es consciente que Angie, cuando la ves en televisión y un poco eres consciente de su vida, da pena, pues, brother. O sea, da ganas hasta ayudarla, ¿no? Creo que a mí me pasó eso, cuando recién la conocí, era como que, oye, quiero ayudarte. En general creo que el que es peruano y que la ha conocido, también tiene ese espíritu de querer ser solidario con ella. Como que ella inspira, oye, me falta algo, necesito algo, por favor, dámelo. Una de las grandes preocupaciones de Angie fue su abuelo Fidel Liza, que hace unas semanas fue agredido en extrañas circunstancias. Y cuando me enteré casi me muero, porque ellos son todo para mí mi vida. Y mi bisabuela tiene más de 90 años, ella vive con él sola. Entonces, o sea, muy malo lo que, muy malo. ¿Quién podría, o por qué le pegaría? Es una persona mayor, como tú me haces, o no, o sea, ¿a quién le pegarán? No sé, solo Dios es testigo y yo creo que, que nada, que él se va a encargar. Se lo dejo a Dios nada más. Pero lo que le hicieron fue muy cruel. Te dolió mucho. Más difícil aún estando lejos, ¿verdad? No puedo ayudar a estar ahí. Es un anciano. ¿Cuántos años tiene? Tiene 75 años. Es un hijito. Pero lo peor es que vive con mi bisabuela, que su mamá es su único hijo. Ellos dan todo por mí y todo por ellos. O sea, no quiero pensar que fue por algo mío. O sea, no... Pese a que la jibaja nunca señaló a Jean Paul, sí fue el anciano que dejó entrever que el también cantante fue partícipe del incidente. Para la lógica del señor, todo encaja perfectamente en que fui yo, ¿no? Esa es la mentalidad del señor. Él piensa así y, bueno... Para mí, en todo caso, fue un balazo a frío. O sea, yo que estoy en Chile, tranquilo, de pronto mi amigo con el que yo convivía, me dice, ay, mira lo que ha salido diciendo, ¿qué ha dicho ahora el tío? Y veo y yo me quedé helado, broder. O sea, yo digo ya, o sea, es el colmo. O sea, mañana o más tarde, no sé, broder, ponen una bomba, revisa el terrorismo, una bomba explota todo su distrito y Jean Paul. Al señor Fidel, con todo lo que ha dicho, también le tengo cierto aprecio. Entiendo su locura, que es una persona mayor, la gente mayor a veces habla porque habla. A mí me ha costado controlar a mis padres, por ejemplo, para que no hablen. Entonces entiendo lo que es el querer hablar. A lo mejor al señor Fidel le faltó a alguien que le diga, no, señor, pare, no hable, no sea iluso, no hable. ¿Me entiendes? Pero entiendo lo que es las ganas de la familia por defender. Y espero que ya se den cuenta que ya no hay nada que defender. O sea, hoy en día lo que pase con Angie, va a ser lo que Angie fabrique. ¿Me entiendes? Ya no, yo no estoy ahí, broder. Yo no tengo nada que ver. Las explosivas declaraciones de Angie Jibaja en la televisión chilena sobre su adicción a la cocaína hacen pensar a más de uno que ella en Paul Santamaría también pudo haber estado metido en drogas. Errores así fuertes, consumir drogas, toda mi vida. Hasta hace cuatro años que paré. ¿Qué le voy a consumir? Cocaína. Cocaína. Toda mi vida, desde los 17 o 16 hasta los 28 años. Y fue, o sea, era imparable. No podía parar. No sabía, nadie sabía qué me estaba pasando. Yo tampoco. Ni siquiera sabía que era abstinencia cada vez que yo paraba. Solo se tenía síntomas horribles y no sabía por qué. Pero prácticamente me fui. O sea, quería estar sola. Era como, quería autodestruirme. Pero eso ya pasó hace cuatro años. Porque yo me aferré a Dios siempre. Y yo sé que Dios me ayudó mucho. ¿Tú viviste esa experiencia conmigo? Digo, Angie, he vivido muchas experiencias que van de la mano de todo lo que tuvo en una vida pasada. Y sí, es difícil, ¿no? De hecho que sí. Sí he vivido eso. ¿Tú consumiste cocaína también? No, yo no he consumido eso y tampoco quiero consumirlo nunca. O sea, para mí eso es algo que va totalmente aparte de mi vida. ¿Cómo fue esa etapa vivir con una persona adicta a la cocaína? Creo que lo más importante de este tema es que hoy en día yo puedo jactarme de haber sido un aporte positivo en la vida de Angie. Y no porque sea Angie, sino porque es la madre de mis hijos, brother. Una de las cosas que a mí me enseñaron en el tiempo que estuve yendo a un centro de ayuda para gente con apegos a cualquier sustancia tóxica, a la idiopatía, qué sé yo, las miles de adicciones que existen, fue que el adicto nunca termina de ser adicto. Entonces, creo que eso responde un poco el que mi relación siempre hubo ese talón de Aquiles, ¿no? ¿Qué adicción tuviste tú, Jampo? Yo, tabaco, brother, ahí estoy. ¿El tabaco? Sí, fumo, pero más que chino en quiebra. ¿Cuántos cigarros te ibas a consumir diariamente? Al día fumo bastante, fumo 10, 15 cigarros por medio saldíbar. Pero definitivamente en mi lista de las cosas que quiero para mí está dejar el cigarro y algún día lo voy a hacer de hecho. Jampo quiere dejar atrás los dimes y diretes con la madre de sus hijos. El actor y cantante se prepara para retornar a Chile junto a su novia para reincorporarse a la nueva temporada del programa Calle 7. Quiere llevar la fiesta en paz y olvidarse de todo este mal rato. ¿Qué tendrías que decirle a Ángel? Que se cuide, que le vaya súper bien, que aproveche esta oportunidad que le está dando la vida, que le saque el jugo a todo, que piense en el futuro, que guarde Papa Mayo, que aprenda mucho, que la pase bonito, que no recaiga en nada malo, que ella es una persona grande, ella conoce lo bueno y lo malo. Y que para adelante nomás, para adelante, con fuerza, con punche. Y que siempre voy a estar ahí, que puede contar conmigo siempre y cuando ella se porte bien conmigo. Ya estén las malas, tú sabes que yo soy un tipo bueno, brother. Pero nada, suerte, mucha suerte, nomás que le vaya bonito en la vida, la vida de ella, de su familia, mamá, papá, hermanas, todos, todos que encuentren la felicidad, brother. Amor y paz.